buenos días amigos cómo les va a todos bueno me trajeron una cangú bastante nueva 2017 creo 2018 no estoy seguro muy bien que no le anda el soplador de calefacción o el forzador como le llaman algunos no anda ni la primera segunda y tercera velocidad la cuarta anda así a fondo pero como es independiente la cuarta con un relé por eso anda yo me juego que bueno esto tiene una resistencia como todos una resistencia donde lleva un diodo térmico y se sabe que más así que bueno ahora la voy a localizar y primero voy a mostrar cómo qué es lo que hace en la camioneta bueno acá pongo un contacto como ven primero no anda ningún y el último ven el último anda a fondo pero los otros tres no andan eso puede ser una resistencia que lleve de aquel lado o de este ahora voy a mirar porque cambia mucho según renault el otro día estuve mirando un megan y bueno en la tienda de acá abajo de este lado ahora voy a mirar donde la tiene bueno de este lado amigos de este lado de la camioneta de afuera sacamos está la tapa está no y acá ya tenemos el panel tenemos que sacar esta otra que tapa todo el tema del aire acondicionado va con un tornillito acá y acá tenemos la resistencia en cuestión que sacamos un tornillito ahí y ya sale para atrás sale para atrás como es esto acá la tenemos amigos así que bueno voy a desprender esta ficha yo creo que seguramente es este fusil este si es un térmico un fusil térmico que tiene bueno yo ahí lo tengo en contacto con la tercer velocidad ahora yo voy a puentear acá este que es el el fusil en cuestión ven y es esto amigo ahí salió andando está quemado el fusil este térmico bueno ya sabemos ahora vamos a ponerle algo seguro y bueno amigos ahí está ven miren me puse un cable pero un cable más o menos de un milímetro y medio y lo solté corte el el fusil de térmico lo corte acá acá le envolví el cable citó y lo solté bien y eso y eso es todo ahora vamos a enchufar la vamos a probar a ver qué hace bueno por último ya una respuesta con este solo tornillo conectamos la ficha está que es una ficha típica de peugeot no aunque se enchufa y ya la misma traba la va guiando hacia adentro ven y ahí quedó ahora vamos a probar bueno amigos una vez arriba vamos al comando ahí tenemos la velocidad 1 hay la 2 la 3 y la 4 bueno esto quedó muy bien y bueno terminado el trabajo para los que me dicen he visto comentarios que me dicen como le vas a sacar el fusible térmico que no protege la resistencia no pasa nada amigo hace 30 años que hago lo mismo en distintas marcas de auto nunca pasó nada porque no pasa nada porque el motor tiene ya tiene fusible el motor es un tiene su protección con su propio fusible donde en el más mínimo corto que tenga el motor quema el fusible no cualquier corto circuito que haya en el en todo el recorrido la resistencia y quemar fusible si me preguntan para qué está bueno es un diodo térmico más que un fusil es un diodo térmico digamos pasa corriente para un lado y para el otro no y para que está bueno es para que no se genere corriente parasitaria cuando uno apaga el motor no cuando uno apaga el motor el motorcito sigue girando y sigue generando corriente y eso quizás se transmita en la radio si tenemos la radio prendida que quizás escuchemos el ruido del motor cuando para pero no más que eso no más que eso yo siempre lo he hecho con confianza con todos los coches nunca he tenido ningún problema para el que quiere dejar lo original y compra la resistencia nueva que no hay ningún problema la enchufe y listo ni un problema pero que hay solución hay solución y para que tiene un cautín nomás o un soldador con estaño tranquilamente se puede se puede solucionar amigos espero que le haya servido mi vídeo el soplador de cangú yo creo que bueno habría que ver cangú clio si no son todos iguales no me tocó en un clio nuevo pero esta es una cangú 2017 debe ser no no mire bien les mando un saludo a todos como siempre les agradezco siempre por todos los comentarios que me hacen los buenos que me dan con onda y los malos también es que son los que más me sirven porque son los que me ayudan a hacer un canal mejor no los comentarios malos me sirven también que no son malos son digamos son comentarios como para corregirme no instructivo digamos gente que por ahí piensa que no es así y bueno y bueno yo escucho todos los comentarios como digo me sirven los buenos para seguir estimulando me estimulando me seguir haciendo vídeos para ustedes y los malos me sirven para corregirme no son todos buenos son comentarios constructivos así que bueno yo desde mi región 9 de julio buenos aires argentina les mando un saludo a todos y amigos que tengan lindo día acá una mañana hermosa y bueno primer trabajo que hago hacía como una semana que no subía vídeos porque se trataba como siempre digo de temas repetidos y vídeos que ya he hecho y no vale la pena hacer dos o tres veces el mismo vídeo bueno gente nos vemos entonces hasta la próxima